Al parecer los internautas coreanos no dejan pasar ni una, esta vez las críticas y los ataques de los antifans y parte del público coreano se han ido en contra de los integrantes de Big Bang, G-Dragon y Dae-sung, quienes cumplen con su servicio militar actualmente. Si te quieres enterar de qué fue lo que sucedió y por qué los internautas coreanos atacaron a estos dos idols, quédate conmigo en el siguiente video. No sin antes suscribirte y activar las notificaciones en la campanita que está al lado del botón de suscripción en la parte de abajo del video. El día 23 de mayo, YG Entertainment, agencia de grupos como Blackpink, Icon y Big Bang, confirmó que el integrante de Dae-sung fue hospitalizado en el servicio médico militar luego de presentar fuertes problemas de salud. Al inicio, la preocupación de los fans movió a la agencia a dar informes incompletos, pero ahora la agencia confirmó la información y dijo que Dae-sung sufrió laringitis por lo que fue hospitalizado por dos días. Pero al cabo de eso, él fue dado de alta y regresó a la base militar a la que fue asignado para cumplir con su servicio militar. Pero para los internautas coreanos esto no es suficiente, pues no se hicieron esperar los comentarios negativos y de ataque a Dae-sung. Lo que dijeron los coreanos es que todo esto se trata de un show armado por la misma agencia para que los idols sean removidos de su base militar y puestos al servicio público. Una manera más fácil y rápida de cumplir con el servicio militar. Es por ello que Dae-sung fue hospitalizado para tener un respaldo médico y las estrategias de YG puedan ser llevadas a cabo. Pero Dae-sung no fue el único atacado, pues la noticia de que el cantante había sido hospitalizado revivió el tema de la cirugía de tobillo de su compañero de grupo G-Dragon, el cual fue hospitalizado para ser intervenido. Y a pesar de que la agencia declaró que se trata de una operación sin riesgo y una vez recuperado se integrará a su servicio militar, los internautas coreanos no están satisfechos con esta información. Y nuevamente los rumores y ataques a G-D regresaron. Y es que los internautas consideran y opinan que la situación de G-Dragon es un pretexto para que él sea desestimado del servicio militar o sea removido de la base en la que actualmente se encuentra. Los internautas creen que YG utilizará la condición médica de G-Dragon para que éste pueda en el futuro servir a la sociedad de manera menos peligrosa y más rápida. Recordemos que la ley coreana en cuanto al servicio militar hace algunas excepciones que los libera del servicio, les disminuye el tiempo o el grado de servicio que prestarán. En este caso podría ser por tener una lesión física que ponga en riesgo su vida. Algunos de los comentarios de los internautas coreanos fueron los siguientes. Así es como él será dado de alta y todo terminará para él en el servicio militar. Seguro será puesto bajo licencia médica y transferido al servicio público o desestimado del servicio. Algo huele muy raro por aquí, parece que YG metió las narices. Sabía que esto pasaría, así es como los idols se liberan del servicio. Lo cierto es que G-Dragon presentó lesiones en su tobillo desde la última gira de conciertos de Big Bang y a menudo se le podía ver con un vendaje en el tobillo para alivianar los dolores. Pero todo se agravó cuando entró al servicio militar, pues las condiciones de fuerza a las que son expuestos empeoró la lesión que ya padecía. Aún así, YG sigue firme en que G-Dragon, una vez recuperado, será integrado nuevamente a su base militar para que continúe con el cumplimiento de su servicio militar. Y pues bueno, amigos, esta es la noticia del día de hoy. La verdad es que ya hablé de este tema en un video, pero no aún de tanto. Nada más les hablé sobre la cirugía de tobillo de G-Dragon, entonces me faltaba como hacer este video, porque ya saben que cuando se trata de Big Bang o cuando se trata de Super Junior o de ciertos artistas, más que nada los artistas de YG, de la segunda generación del K-Pop, los internautas coreanos son bien incisivos, les gusta estar siempre atacándolos, entonces obviamente no iba a ser la excepción esta vez, ya saben que G-Dragon es de los idols y de los raperos, de los cantantes que siempre es atacado por los internautas coreanos. Y pues bueno, acá abajo en los comentarios, dime tú qué opinas acerca de esta noticia, no olvides suscribirte, picándole al botoncito que está acá abajo que dice suscribirse y al lado hay una campanita para activar las notificaciones y que así YouTube te dice cada que yo suba un nuevo video. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, te las voy a dejar acá abajo en la caja de descripción y también te voy a dejar los links a mi canal de vlogs de viajes y a mi canal de noticias de BTS. Y pues nada, recuerda que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.